¿Se ha confirmado la visita del Gobernador para la jornada de mañana? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, mañana, día martes, a las 11 horas, en el acceso a Plomer, viene el Gobernador a dejar formalmente inaugurado el acceso a esa localidad en el marco del programa de la Ruta 6, que en su momento gestionáramos ante las autoridades provinciales, y bueno, hoy es una realidad, como lo es también la ejecución de la Ruta 6, la autovía del Marcosur, así que bueno, muy contento, seguramente estará el Ministro de Obras Públicas de la provincia, la Directora Provincial de Vialidad, en fin, el parte del gabinete que tiene que ver con este emprendimiento, y para nosotros también es una gran alegría que esta hora que tanto, bueno, hemos gestionado, impulsado y solicitado a distintos gobernadores, hoy sea una realidad, y feliz también porque no termina ahí, sino que se ha logrado, el Gobierno Provincial ha tenido la sensibilidad de acceder al pedido que le formularamos de hacer pavimentos urbanos dentro de la localidad de Plomer, así que ya están en obra también, trabajando en pavimentación, el acceso a la sala de primeros auxilios, y el acceso, digamos, al sector productivo de Plomer, en la calle paralela a las vías, se está pavimentando y se van a pavimentar calles internas, y bueno, en el marco también de esta Ruta 6, que tengamos el acceso a Plomer es un motivo de alegría, es un salto cualitativo, es la posibilidad desde en lo cultural, en lo económico, en lo social, en lo productivo, en fin, que esta localidad continúe y tenga mayor potencialidad en estos tiempos que vienen. Decirte también que en Plomer se está trabajando y está muy avanzado la construcción de un salón de usos múltiples, y nosotros vamos a inaugurar este pavimento urbano seguramente en marzo, junto con el salón de usos múltiples, y bueno, ya con un acto en fin de semana, con más participación de la comunidad, seguramente con un evento cultural, así que, bueno, a eso también hay que agregarle el tema de la refuncionalización del alumbrado público, que está en carpeta y está próximo a iniciarse, y otras cuestiones que tienen que ver también con la posibilidad de llevar adelante en Plomer loteos por el Estado Nacional, en el marco del programa Procrear, que bueno, tendrá mucho que ver seguramente las autoridades nacionales, con predios nacionales, y que van a significar para el vecino de General Laceras y de Plomer la posibilidad de vivir en ese hermoso lugar con un acceso económico a la tierra.